Venir, venir a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo, que nos has salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos, seguidores del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Un día más iniciamos un programa que en esta ocasión sí puedo asegurar que va a ser un programa muy interesante, donde solo vamos a ver dos mensajes, pero porque los mensajes son de la parte importante del libro, de esa parte del final que ya hemos comentado en alguna ocasión. y tienen mucho interés y vamos a profundizar y a ver toda la riqueza que tienen y todo el interés para nuestra vida de conversión y, sobre todo, la fuerza profética que traen estos mensajes. Vamos a estar en el estudio, el equipo habitual. Oscar, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Y Marisa también. Hola, buenas noches a todos. Y con esto, pues, iniciamos ya el primer mensaje, que como siempre va a ser un mensaje de la Virgen María del 25 de enero del 2002. Sigue, porque no solo queremos levantarte a ti, sino que tú seas primicia de todo lo que vamos a hacer con el pueblo. Mira cómo corremos a la menor respuesta, al menor hasta incluso a demanda de respuesta. Mi gracia y mi corazón corren como una flecha a la débil llamada de mi hijo, de un hijo. Sí, y lo tomamos y lo limpiamos, pues había caído en el barro y se encuentra manchado. Quiso ir él mismo por su propio pie a meterse en la charca, enfangarse en el lodo hasta tan alto que luego no podía salir tan bien por su propio pie. Y asustado de la negrura de su sufrimiento y de la estrechez del pecado que le ahogaba y le ahogaba todavía más sin poder respirar, pudo aún dar un grito de auxilio y su madre, que se encontraba en la montaña, lo oyó y respiró como una flecha hacia él, levantándolo del barro y salvándolo del lodo donde había caído y no se podía levantar. Solo estaba esperando ese volver la cabeza, ese girarse y arrepentirse de su camino que un día emprendió, un llorar sus faltas y su situación angustiosa, de angustia supina por ese olvido de Dios, al que redujo su vida y que le llevó a revolcarse en el fango hasta arriba, y mira que ya le estaba llegando al cuello. Menos mal que en su angustia el afligido invoca al Señor, y él le libra de sus angustias. Bendita angustia si te hizo revivir, si te hizo reencontrarte con tu Señor. Bendito sea el fango y la estrechez del pecado si eso te hizo volver a Dios. Bendito el pasarlo mal y el dolor, el pecado y la acción contra Dios. Sí, lo digo, bendito sea si eso te hizo volver a Dios. Y lo digo con lágrimas en los ojos y el corazón dolorido, porque tu pecado hirió el mismo corazón de Dios. Pero tú, hijo mío, ya te encuentras arrepentido, y libre ya de tus culpas caminas por el camino recto, el camino estrecho. Y eso es lo que cuenta. Un mensaje bellísimo de nuestra madre, y lleno de esperanza además, porque nos muestra ese aspecto más íntimo de María, que es ese ser maternal que le hace estar pendiente de cada hijo suyo, pero especialmente de los más alejados. Y impresiona porque es un mensaje sencillo, no es de estos teológicos con conceptos complejos, sino todo lo contrario, son unas imágenes casi bíblicas, como si fuera una parábola de la belleza que tiene estas palabras que se ve que le salen a la Virgen María del corazón, de lo más profundo y de lo más íntimo, y que además lo vive totalmente. Esa rapidez en alcanzar al que está caído, ante el más mínimo gesto. Nosotros, claro, pues pensamos que cuando hemos hecho algo malo, pues claro, tenemos que dar un montón de explicaciones, que tenemos que justificarnos, que es como pensamos nosotros, y como actuamos nosotros. Cuando vemos a alguien caído por su culpa, pues ya vamos, y lo primero es a corregirle, ¿ves lo que te ha pasado? ¿Por qué has hecho no sé qué? Fíjate lo que te ha pasado, esto te ha pasado, porque no sé qué. Pero qué distinta es la Virgen María, ¿no? Ella, en cambio, le basta un simple ademán, un balbuceo, ¿no? Un grito de angustia para que corra, ¿no? O sea, corra y se meta en el barro, además, ella también, para sacarnos de allí, para limpiarnos con esos gestos tan bonitos, ¿no? Que va diciendo. Entonces, bueno, pues esto se nos debería de grabar y que nunca se nos olvide que pase lo que pase, estemos donde estemos, o hayamos caído donde hayamos caído, aunque nos sintamos sucios, indignos, o que no valemos nada, ¿no? En ese momento, porque nos hemos caído con todo el equipo, ¿no? Y hemos metido la pata hasta el fondo, pues basta esa simple mirada, ¿no? Ese momento de pedir ayuda, ¿no? O de pensar incluso en ella para que enseguida esté allí, ¿no? Esté allí para levantarnos, para limpiarnos y llevarnos de nuevo, pues, con ella y con Jesús también, que es lo que va a hacer ella, ¿no? Y después, José Antonio, a mí, según estaba leyendo Marisa, el mensaje se me vino a la cabeza, tantas y tantas personas, compañeros míos del trabajo, y además lo que está de moda hoy en día es echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, ¿no? De todo lo malo que nos pasa. Por todas las desgracias que tenemos en nuestra vida, la culpa es de Dios, ¿no? Los desastres, las calamidades, los terremotos, los desastres naturales, todo, todo lo que nos pasa, ¿no? Si nos ha ido mal en un examen, pues se lo achacamos a Dios, ¿no? Y recuerdo una conversación que tuve con una compañera mía hace muy poquito, que me decía esto, ¿no? Me decía, ¿cómo puede Dios permitir esto o aquello, no? Pues bien, hay que decir que el Señor no es, que Dios no es el causante del mal, pero sí es verdad que lo permite. A veces puede ser un misterio o no tanto, porque en realidad le ponía como ejemplo a esta compañera mía, creo que lo decía en otro mensaje también, ¿no? en otro programa que estuvimos haciendo. Pues esta compañera mía tiene un niño y, claro, le ponía como ejemplo cuando su niño se porta mal y como a veces pues no puede conseguir nada de su niño salvo dejarle que se rompa, que se caiga, que se haga daño y entonces cuando el niño vuelve llorando a la madre es cuando puede explicarle al niño el por qué le ha dejado que se caiga y se rompa un brazo o se rompa o se haga un algo, ¿no? Pues a veces somos tan tercos y tan obcecados que no somos capaces de reaccionar si no es alejándonos de Dios, ¿no? Y hay veces que el Señor no tiene más remedio que dejar que nos vayamos. Primero porque además respeta nuestra libertad y no puede, no puede, por muy Dios que sea, no puede, no quiere, no lo quiere hacer o lo hace en poquísimas ocasiones forzar nuestra voluntad, ¿no? Solo en casos extremos, ¿no? Y es didáctico esto que hace el Señor con nosotros de dejarnos en manos de nosotros mismos, efectivamente, de nosotros mismos, ¿no? Y a veces pues eso pues ayuda mucho y esto pues lo dice muy claramente la Virgen en esta segunda parte del mensaje, ¿no? Dice, menos mal que en su angustia el afligido invoca al Señor. Bendita angustia si se hizo, si le hizo revivir, Pues es esto yo creo que a lo que se refiere y muchas veces pues tenemos, o sea, reflexionemos sobre esto, ¿no? Que si nos pasan cosas malas en nuestra vida es precisamente porque nos alejamos de Dios y a veces el Señor lo permite, o sea, primero, no le achaquemos a Dios todo esto que nos pasa y segundo, es que a veces que lo permite para eso, para nuestro bien. Dios siempre saca el bien del mal. A mí, la verdad es que me ha recordado muchísimo la parábola del hijo pródigo porque es lo mismo al final, es ese yo me voy y me meto en el barro hasta el fondo como hace el hijo pródigo pero el padre no está pensando ya verás cuando vuelvas la que te vas a enterar, ¿no? Sino todo lo contrario ahí esa imagen también bellísima, ¿no? Del padre anhelante todos los días subiendo a la azotea esperando a ver cuando viene el hijo y ese correr hacia él ni siquiera esperar que llegue sino correr hacia él para abrazarle pues es esa misma es el mismo espíritu lo que hay detrás tanto en este mensaje como en la parábola porque es el mismo espíritu ¿no? quien habla es el espíritu de Dios ¿no? y bueno pues eso nos tiene que animar muchísimo y dar una confianza tremenda ¿no? o sea que a pesar que a pesar de todo siempre tenemos esta puerta abierta y a mí me está impresionando los mensajes el uso que hacen del lenguaje bíblico o sea como la Virgen o el propio Jesús pues van utilizando palabras de toda la escritura por ejemplo este el salmo este que decías tú antes Oscar no tan bonito ¿no? si el afligido invoca al Señor él lo escucha que lo habremos oído muchas veces en la liturgia y pues qué bien porque refleja esto también ¿no? o sea y nos da la promesa y la certeza de que cuando estamos abligidos la llamada al Señor siempre es escuchada ¿no? y también se ve como necesitamos ayuda ¿no? para salir del pecado y pensaba que a veces la ayuda que necesitamos es luz pues para darnos cuenta de que echamos de menos a Dios de que no somos tan felices como intentamos serlo con nuestros medios darse cuenta que nos falta algo ¿no? y yo creo que ese es como el primer paso pues para querer salir del fango y que la Virgen pues quiera acogernos y nos limpie como dice aquí en el mensaje sí como dice ya cuando ya lo tienes hasta el cuello ¿no? ya te ahogas es cuando ya viene el miedo ¿no? y el susto y el cómo salgo de aquí ¿no? ahora yo no sé salir y entonces es cuando ya ya viene pero bueno es muy humano todo esto es muy humano y es muy real o sea que es lo que lo que vivimos todos o todos hemos pasado por alguna situación de estas y por eso pues es tan bonito esta enseñanza yo por cerrar ya este mensaje me quedo también con el primer párrafo que no tiene nada que ver pero que dice algo muy importante cuando la Virgen al dirigirse a Marga le dice sigue se ve que ya también algo habría pasado en ese día y entonces le da como este puntito de aliento pero que nos vale a todos le dice sigue porque no solo queremos levantarte a ti sino que tú seas primicia de todo lo que vamos a hacer con el pueblo o sea que aquí hay una promesa también muy importante y es decir estoy trabajando ahora con esta persona que veis ¿no? o que conocéis pues a través de estos mensajes y de este libro ¿no? que de alguna forma pues permitimos vislumbrar un poco como es pero la Virgen nos dice es que lo que hago con ella y esa transformación que voy haciendo en ella en su alma también lo quiero hacer con vosotros o sea que que eso nos tiene que animar mucho o sea que la Virgen hay personas que se les aparece y les habla pero nosotros somos igual o sea no no quiere decir que seamos menos al contrario ella quiere trabajar igual con nosotros que con cualquiera de las personas que se les se les ha ido apareciendo pues a lo largo de la historia que han sido muchos casos ¿no? que han sido entonces también pues pensemos en eso y tratemos a la Virgen pues con esa confianza y sabiendo que nos tiene ese amor y que además quiere sacar de nosotros pues lo mejor posible o sea que no hace falta que nos caigamos en el barro para que ella venga corriendo es que si no nos caemos también está a nuestro lado y viene corriendo todos los días a ver qué nos ocurre qué mejor o qué más podemos hacer y cómo nos puede ayudar y cómo nos puede levantar o sea el que está en el barro lo levanta del barro pero el que está allí caminando y corriendo pues le da alas para que vuele o sea en lugar de correr dice ven que te voy a enseñar a volar ¿no? y eso es lo que quiere hacer con nosotros que al final volemos ¿no? en las alturas espirituales y para eso está ella ¿no? venga a forjarnos y a formarnos y a enseñarnos a guardarnos de que no nos caigamos y de que cada vez podamos estar más cerca del corazón de Jesús y después y después la ternura y el cariño de la Virgen ¿no? a mí me ha llamado mucho la atención esa frase que dice mi gracia y mi corazón corren como una flecha a la débil llamada de mi hijo y ahí podríamos equivocarnos podríamos pensar que la Virgen está hablando de Jesucristo y en realidad no está hablando de Jesucristo en el libro se ve que la palabra hijo está en minúsculas no está hablando de Jesucristo sino que está hablando de nosotros qué bonito ¿no? un poco la manifestación real palpable de lo que de lo que hizo Jesús o sea en la cruz que nos entregó a su madre pues así nos trata nuestra madre ¿no? como hijos qué bonito bueno pues vamos a pasar ya de la Virgen no pasar en el sentido de dejarla sino que pasamos ya al siguiente mensaje que es de Jesús bueno este mensaje es muy importante porque es ya como decíamos al inicio del programa de lo que se llama la conclusión del libro son los mensajes que están dados en julio del 2008 importantísimos porque hablan y profundizan en lo que es la verdadera devoción al corazón de Jesús todos los temas ya de fin de los tiempos etc entonces vamos a a partir el mensaje es muy largo entonces para poderlo bueno pues revisar mejor y comprender mejor vamos a iniciar ahora con una primera parte del mensaje y lo ya posteriormente pues seguimos con la segunda parte en concreto es del 16 de julio del 2008 y es de Jesús este don no es importante porque tú eres importante sino porque yo soy importante y tengo un mensaje que decir a la humanidad porque yo quiero seguir instruyéndola hasta el final de los siglos y esa instrucción debe llegar al resto el resto de Israel me comunico estos días para el resto de Israel según profetizado desde antiguo quedará un resto en Israel en el terror en el terror de los últimos días un resto en la persecución que será fiel a la enseñanza tradicional sobre el que yo me derramaré e instruiré marcaré el camino por medio de estos mis pequeños arquitectos porque todo se ha vuelto oscuro hoy más que nunca es necesario este don mira el mundo convulsionado el mundo está convulsionado por el desamor sobre todo por el desamor que reina el anticristo lo hace ya abiertamente y desatando su ira contra mí persigue a mis cristianos y deja abolida la eucaristía en su lugar efigies del anticristo presiden celebraciones de paz se logra una pretendida aparente paz en este mundo convulsionado la logra él por lo que le alaban mírame a mí escondido lo hago en tu casa y en las casas de los míos mis templos son vuestros lugares iglesias domésticas todavía entonces estoy más escondido porque si lograran asirme sería otra vez asesinado se cometería sacrilegio ellos piensan la iglesia no ha conseguido la paz ni el ecumenismo que predice sin embargo lucifer ese sí nos ha dado la paz y la prosperidad veíamos ayer como la imagen de mi corazón era la mejor manera que ha tenido el Padre para escenificaros su amor es la manera más idónea de acercarse a comprender el amor de Dios que se ha manifestado en su Hijo Hombre por medio del Espíritu Santo y con este medio de mi imagen pública y honrada yo atraeré a todos los hombres a mí en la revelación de la misericordia divina a Sor Faustina Kowalska se escenificó las gracias derramadas sobre el mundo desde mi sagrado corazón una devoción a la que yo acompañé de gracias especialísimas con un último intento ya de atraer a todos los hombres hacia mí y con ella terminó para este tiempo la revelación de mi sagrado corazón lo que a ti te comunico es mi sagrado corazón para un tiempo nuevo donde la antigua tierra ha pasado yo Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva en esta época estáis entrando para ello el pecado ha de ser destruido destruida la abominación de la desolación destruidas las obras de pecado y el artífice de la iniquidad para que reine yo en mi reino nuevo en medio de mi santuario el cual será torrente que lleva las aguas caudalosas a tener su anclaje en el fondo de los corazones de sus fieles de su seno manarán ríos de agua viva ¿qué es esto? esto que yo te comunico y está anunciado de la custodia en permanente adoración en los templos manarán gracias a raudales para algunos incluso visibles sensibles para todos no se cerrarán a los fieles los templos día y noche permanecerán en adoración no se me dejará jamás solo como eso que ves hoy en día que ocurre Dios con vosotros no será abandonado ya jamás será un anticipo del cielo en el cielo también hay adoración eucarística la eucaristía es eterna estaba todo tan oculto había tanto pecado en vuestro suelo que pensaréis cómo os había sido posible la vida allí ¿y cuando resucitemos? eso ahora no alcanzas a comprenderlo la humanidad no se encuentra preparada para esa revelación está preparada para esta que te cuento ahora no obstante no todos por eso te digo hija que dirijo este libro principalmente para mi resto en la tierra los anawim los pobres de Yahweh sed pobres para poder y para saber recibirlo cuando todos conozcáis mis secretos profundos revelados a través de mi corazón y aquí pues hacemos una pausa como decíamos antes este es un mensaje clave dentro del libro porque va tocando pues lo que es ya el periodo de fin de los tiempos de la tribulación de la gran desolación de y del reino nuevo del reino eucarístico y entonces aquí pues Jesús de una forma muy clara además o sea que se entiende muy bien todo lo que él va diciendo pero además todavía más impresionante todo lo que él va diciendo está ya en la escritura o sea que es algo y lo vamos a ir viendo además así con tranquilidad porque merece la pena ¿no? darnos cuenta de que hay una coherencia entre todo lo que se dice y todo lo que estaba ya en la revelación ¿no? en primer lugar bueno hay que yo empezaría tal vez remarcando que lo que le está diciendo empieza el mensaje Jesús un poco pues explicándole a Amarga el propósito que tiene esta revelación ¿no? ¿a quién va dirigido? ¿no? dice ¿por qué hablo? ¿por qué estoy dando todos estos mensajes? ¿no? y entonces le dice Jesús tengo un mensaje que decir a la humanidad y quiero seguir instruyéndola hasta el fin de los siglos alguien a lo mejor pues podría decir bueno la revelación ya está cerrada ¿no? eso es lo que siempre ha explicado la iglesia con los evangelios los hechos de los apóstoles y todo lo que escribió los apóstoles pues queda ya cerrada esa revelación y está todo revelado ¿no? entonces pues eso es cierto o sea es cierto que la verdad de la revelación está ya dada y que la escritura en ese sentido pues se encuentra cerrada pero durante estos 20 siglos de historia de la iglesia sí que ha habido profetas ya han seguido existiendo los profetas de hecho muchos santos han sido profetas ¿no? ya han tenido revelaciones proféticas ya han sido publicadas y han ejercido un papel profético dentro de de la iglesia y de la y de la sociedad no solo eso sino que además en esta última época esos profetas están siendo directamente pues la propia Virgen María y el propio Jesucristo que son los que directamente pues están incluso apareciendo y dando a conocer de una forma con más intensidad entonces esta revelación profética pues tiene un propósito que es el que siempre ha tenido a lo largo de toda la historia lo tenía en el Antiguo Testamento pero lo sigue teniendo ahora en nuestra época ¿no? entonces esta revelación profética pues tiene el propósito primero pues de sortar y de corregir se trata de invitar y de incitar a la a la conversión y también de poder aclarar y entender mejor lo que está ya revelado porque también es cierto y así lo dice la propia Iglesia y lo dice los documentos del Vaticano por ejemplo el Vaticano II lo dice también o sea que hay cosas de la Escritura que todavía no están comprendidas del todo o no en toda su profundidad hay un primer entendimiento pero que hay más cosas pues debajo de eso y que todavía pues no están del todo comprendidas un ejemplo podría ser el propio libro del Apocalipsis del cual pues todavía hay muchas interpretaciones y todavía no hay un acuerdo acerca de exactamente qué es lo que quiere decir por tanto toda esta revelación privada pues tiene toda esta función pues eso de esa invitación a la conversión de corregir a la sociedad en ese momento respecto al pecado en el que se encuentra y también pues de aclarar y de profundizar en lo que ya está revelado y este es el propósito que tiene Jesús y por eso pues se lo explica dice quiero instruiros para este momento y como este es un momento muy difícil de mucha confusión pues es lo que quiere asegurarse es que entendemos eso sí que hace nos explica la escritura o sea no es que de una escritura nueva sino como vamos a ir viendo lo que va es aclarándonos lo que dice la escritura pero nosotros no nos enteramos o no queremos enterarnos y estamos ahí confusos y por eso pues nos viene nuestra ayuda con esto de aquí con esta explicación y luego el otro aspecto también que es muy interesante es a quién dirige esta esta revelación él no está claro que habla a todo el mundo o sea cualquiera puede pues recibir esto leer este libro y bueno y si tiene buena voluntad pues claro que va a dar fruto en él o sea que él habla pues a todos los que quieran escucharle pero si dice algo y es que de forma especial él quiere hablar al resto que es eso del resto que probablemente pues yo es algo que a lo mejor nos suena de haberlo oído porque es algo que aparece también en la escritura cuando la biblia habla del resto siempre quiere decir lo mismo o sea se refiere a que en determinados momentos de la historia de la salvación pues el pueblo en su momento en el antiguo testamento pues el pueblo judío o el pueblo de Israel y luego ya en la nueva en el nuevo testamento pues ya a partir de ahí lo que es la iglesia pues siempre ha habido momentos donde ha habido desviaciones o grandes desviaciones en el pueblo de Dios pero incluso los peores momentos siempre había un resto fiel o sea siempre existiendo es esa idea el resto fiel es ese grupo que a pesar de que todo el pueblo a lo mejor se desvía cae en la herejía cae en la idolatría en el pecado se olvida de Dios siempre ha permanecido a lo largo de toda la historia un pequeño resto fiel eso siempre se le ha llamado el resto y entonces se le da también otro nombre también muy bonito que es que la pronuncia muy bien Oscar los Anuín los Anahuín que es una palabra hebrea que quiere decir los pobres pero no en el sentido bíblico no es tanto los pobres materiales o sea los que viven sin dinero en la miseria en la pobreza sino es ese sentido de pobreza espiritual como lo dice un poco las bienaventuranzas entonces esa pobreza espiritual pues que quiere decir pues es algo así como el que es se siente pequeño se siente necesitado de Dios es el que se hace como un niño y que se abandona en su padre y confía en él es ese espíritu de confianza de abandono de sentirse necesitado y pequeño y entonces que es lo contrario pues de ese orgullo de yo me puedo salvar yo lo sé todo y yo lo puedo todo y entonces eso es Anahuín del cuyo ejemplo es la Virgen María la Virgen María es el prototipo de esa figura en el Antiguo Testamento pues para esas personas que son sencillas humildes es para quien de forma especial está dado este libro ¿por qué? porque son los que lo van a poder entender y lo van a poder acoger entonces pues Jesús nos va explicando un poco todo esto ¿no? diciendo ¿queréis acoger el libro? ¿queréis recibirlo? ¿sacarle fruto? pues tener ese espíritu de pobreza de espíritu de sentiros pequeños y necesitados y no lo rechacéis con la soberbia de yo ya me sé todo y lo he estudiado todo sino tener ese espíritu de humildad y sencillez para pues leer estudiar meditar orar y de tal forma que poco a poco pues podáis recibir las gracias que contiene y la luz que contiene pues para poder vivir y pasar a través de este de este momento tan difícil ¿no? entonces bueno pues yo creo esto es importante un poco para centrar y Jesús nos lo aclara ¿no? nos dice bueno pues que sepáis un poco esto en cuanto a a por qué doy este mensaje y a quién doy este este mensaje no sé si queréis comentar algo o seguimos aquí es temerario comentar este mensaje porque tiene mucha amiga tiene tela bueno yo sobre el resto de Israel he encontrado un texto en en Miqueas 2.12 que me ha gustado mucho y lo voy a leer mira pone yo te reuniré Jacob todo entero yo reuniré los restos de Israel yo los congregaré como ovejas en el aprisco como rebaño en medio del pastizal y llenos de espanto irán ante el desastre que apropiado leer a Daniel claro pero es que efectivamente toda esa parte profética del antiguo testamento mucha claro que se aplica a nosotros o sea que por supuesto que sí tendría su aplicación en su momento pero también ahora nos aplica y más pues en este fin de los tiempos bueno luego si entramos ya en materia fuerte aquí voy a tocar otro punto que también es importantísimo hay un momento que Jesús nos da una serie de advertencias y la primera instrucción de lo que nos está hablando es acerca de la abolición de la Eucaristía bueno esto es muy fuerte porque realmente la Eucaristía que es el centro de la Iglesia pues hablar de la abolición de la Eucaristía pues la verdad es que es una cosa fuertísima y esto pues también está profetizado en la Escritura aunque a lo mejor no todo el mundo quiere enterarse de que lo dice pero claro que lo dice la Escritura habla de este aspecto de la abolición abolición de la Eucaristía le da un nombre además que se conoce como la abominación de la desolación ese nombre que yo creo que suena más lo habremos oído alguna vez seguramente bien leyendo la Biblia bien en la liturgia de la misa en las lecturas pues aparece con ese que se llama así la abominación de la desolación esto lo encontramos en el profeta Daniel por ejemplo lo dice Jesús también en el discurso escatológico aparece también en el apocalipsis y va apareciendo también San Pablo también lo refiere en algún momento entonces ¿a qué se refiere este concepto? pues la abominación de la desolación tal como la utiliza el profeta Daniel pues tiene el sentido de o se refiere a la profanación del templo o sea la profanación del culto que en aquel momento pues era el templo la forma de dar culto a Dios pues era en el templo y por tanto cuando se habla de la abominación de la desolación se habla de la profanación del templo que ocurrió además se hizo realidad eso que se profetitó se hizo realidad con Antíoco Epífanes que fue un rey malvado que profanó el templo lo llenó de ídolos paganos y de los griegos destruyó lo que era el culto y lo convirtió en un templo pagano pero esto a su vez era un anticipo de lo que luego va a ser en la época actual la profanación del templo de ahora que donde se da culto y cual es el templo pues es la Santa Misa que es el culto que tiene la Iglesia que tenemos todos para dar culto a Dios y por tanto la abominación de la desolación sería la profanación de la Eucaristía y por tanto la supresión de la Eucaristía que sería el equivalente pues a destruir o profanar el templo y esto es lo que el anticristo está profetizado que cuando instaure su reino pues lo que va a hacer es instaurar esta abominación de la desolación que va a consistir precisamente en abolir la Eucaristía y esto es catastrófico porque claro la Eucaristía pues vivimos de la Eucaristía o sea es es la es la esencia de la Iglesia es de lo que vivimos todos los cristianos porque nos alimentamos y los no cristianos en realidad y los no cristianos pues también porque el que esté la Eucaristía pues efectivamente es lo que da lo que da vida en el fondo lo que da vida sobrenatural y lo que nos alimenta a todos por tanto esa abolición de la Eucaristía pues va a ser catastrófica y por eso pues habla claro evidentemente no va a ser total porque y aquí es donde nos da otra pista también Jesús nos habla de que la Eucaristía ¿dónde va a estar? pues va a estar en las catacumbas o sea va a estar en los hogares en las casas que va a estar escondido para que no lo descubran porque efectivamente si no sería profanado y habría sacrilegios entonces pues va a estar ahí entonces pues estará en esas casas en esos hogares protegido por esos fieles y por ese resto que es el que va a permanecer fiel y que y que por tanto pues va a a mantener vivo ese fuego aunque eso sí muy escondido ¿no? bueno vamos a hacer tal vez un pequeño descanso musical y continuamos ¿no? 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 Comenzamos ya esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús donde estábamos viendo este mensaje tan importante del 16 de julio del 2008 que nos está hablando Jesús de este fin de los tiempos de esta situación de abominación de desolación de abolición de la Eucaristía de persecución y bueno pues continuando en esta línea hay otros dos aspectos muy importantes de lo que hemos visto antes uno es el papel que tiene esta revelación de la verdadera devoción al corazón de Jesús que también lo explica y es muy bonito ¿no? y tiene mucho sentido también bueno él habla sobre lo que Santa Faustina Kovasca ahora y habla de la divina misericordia que es algo ahora muy conocido muy popular ya desde que el Papa Juan Pablo II Beato Juan Pablo II pues ya lo aprobó y lo hizo ya popular en toda la iglesia y entonces dice en realidad en realidad este regalo que vino de la divina misericordia que venía atrás de la Beata Santa Faustina Kovasca fue como el último regalo o la última revelación de mi sagrado corazón de este periodo y es muy interesante porque dice yo a esta devoción le daba unas gracias especialísimas para la conversión y el arrepentimiento de los pecadores que es algo muy parecido a lo que en el diario de Santa Faustina le dice Jesús le dice mira esta devoción que te doy de la divina misericordia es la última tabla de salvación que le doy a la humanidad antes de que yo venga o sea que encaja perfectamente es como ha sido lo último y el último gran esfuerzo y efectivamente ha dado mucho fruto en todos estos años pues esta devoción y ha habido muchísimos milagros de conversión de salvación alrededor de todo esto pero lo más interesante es lo que dice respecto a este libro y a la verdadera devoción al corazón de Jesús porque dice esta revelación forma ya parte de una nueva etapa que es la preparación para el reino eucarístico es algo que se da pero para un tiempo nuevo ese cielo nuevo y esa tierra nueva que por cierto es una expresión que también está en la Biblia y en la Escritura aparece también en el Apocalipsis lo dice San Pedro y aparece también en el Antiguo Testamento muchos pasajes del Antiguo Testamento entonces este cielo y esta tierra nueva no es la eternidad no va a ser la eternidad ya después del juicio final sino que es algo que está aquí en realidad es algo que está en la tierra y que encaja totalmente ahora no tenemos tiempo de hablar de toda la justificación pero que encaja con ese reino eucarístico de Cristo que sí describe el Apocalipsis que es ese reino de los mil años de una vez producida la parusía se instaura ese reino eucarístico hasta que transcurrido y llegado al final pues ya sería lo que es ya lo que entendemos ya por fin del mundo juicio final etcétera esto además lo hemos dicho en algún programa es la tesis que sustentaban todos los los santos padres en general los santos padres cuando interpretaban la Escritura pues hablaban de esta idea de que había un reino le dan distintos nombres pero pues dale este de eucarístico que parece ser el que mejor encaja luego posteriormente San Agustín pues le dio otra interpretación hablaba más de una interpretación más espiritual decía que todo eso iba junto y bueno pues se le que es un poco tal vez lo que domina ahora la opinión de la iglesia pero no deja de ser un tema de interpretaciones teológicas en este caso tal como nos lo revela Jesús o nos habla de ello en este libro pues encajaría muy bien con lo que los santos padres ya habían explicado de este tema y aquí lo más bonito de todo y lo más valioso de esta parte del mensaje es cuando empieza a hablar de cómo va a ser ese reino eucarístico y aquí se nos ponen los pelos de punta un poco cuando empieza a decir que va a reinar pero va a reinar desde la custodia o sea pues es un reino eucarístico porque va a estar presente pero una fuerza tremenda desde la eucaristía aprovecho para remarcar que por ejemplo la iglesia se dice que esa idea o teológica que había de que Jesucristo reinaría visiblemente en este periodo en el milenarismo pues que efectivamente eso está condenado una condena menor pero bueno si está como concebido como un error y efectivamente es así de hecho aquí lo que dice Jesús no es que él va a estar físicamente paseándose sino que va a reinar desde la eucaristía lo cual todavía pues impresiona más y va dando pues unas pinceladas que es muy bonito o sea ya yo creo que nos emocionamos ya viendo un poco lo que puede llegar a ser cuando habla de templos permanentemente abiertos personas siempre en adoración templos donde siempre va a haber personas en adoración eucarística día y noche en adoración perpetua donde él se va a hacer y se va a mostrar y va a dar gracias sensibles y visibles o sea que habrá gente todos lo van a sentir en su interior con una fuerza tremenda y algunos visiblemente pues verán también o sea que que nos da una garantía de que el que vaya allí pues desde luego va a ser transformado con mucha más fuerza de lo que ocurre ahora ¿no? y por tanto bueno pues eso explica también que ese reino sea un reino como dice la escritura pues un reino de paz un reino de amor de auténtica caridad porque claro si ahora mismo hiciéramos eso que dice aquí Jesús es que el mundo cambiaría instantáneamente si ahora todo el mundo se fuera a las iglesias estuviera todos los días haciendo adoración las iglesias estuvieran siempre abiertas hubiera siempre gente adorando desde luego sería una cosa muy distinta de lo que de lo que sería nuestro mundo actual ¿no? bueno pues vamos a continuar porque queda otra parte de la mesa también importantísima y vamos a seguir avanzando en ella para comentar también un poquito mira será necesario salir en mi defensa porque me roban de los templos a los defensores de mi eucaristía yo les revelaré mis secretos profundos de amor hija mía después del desastre todo quedará destruido se saquearán los templos las hostias consagradas que quedan en los sagrarios serán profanadas se cogerán para misas sacrílegas y para satánicos rituales los que seáis más valientes salid a defendedme pues se acabará con vuestra vida los no partidarios de dios enloquecerán de tal forma que se volverán endemoniados el demonio hará presa en ellos satanás se adueñará del mundo en ese momento se acabó el templo el tiempo de conversión otorgado por mi misericordia y al hombre no le será posible ya convertirse ni volver a mí le ha sido dado el poder al demonio para atraerse a todos los hombres a él cuando yo sea tirado por tierra y pisoteado él atraerá a todos los hombres así esto es lo contrario de mis promesas cuando aboláis la eucaristía en el mundo si no se celebra la eucaristía se acaba la vida y se va enfriando poco a poco el sol os abandonará será una época de mucha carestía y de harán una forma de abastecer a mi población basada en una señal que os implantarán en la mano o en la frente así seréis controlados así los demonios que moran en los sepulcros se abalanzarán sobre vosotros los santos pretendiendo daros muerte algunos lo conseguirán si la persona está señalada con esta marca es señal para ellos de no haceros daño si la persona no la lleva señal de que no se ha plegado al sistema os atacarán para ello es lo que os digo llevad siempre con vosotros objetos bendecidos bendecid vuestras casas para que no sean asaltadas llenadlas de objetos bendecidos y de agua bendita y exorcizada que renovaréis periódicamente así con la señal las personas podrán comprar o vender no así vosotros se creará al margen como un comercio entre vosotros oculto basado en la caridad fraterna y en el amor para subsistir sobre todo viviréis de la eucaristía será vuestro alimento que se reproducirá cada día lo necesario no temáis entre vosotros os abasteceréis con mis alimentos bendecidos con mis sacerdotes santos que celebrarán a escondidas a riesgo de su vida y la vuestra Jesús mío ¿se entrarán las casas para registrarlas? no simplemente os embargarán y os dejarán morir de hambre seréis muy pocos los que no os pondréis la señal en la mano o en la frente advertidos por mis profetas os parecerá muy largo este tiempo serán tres años los supervivientes del desastre entraréis en el cénit de la gran tribulación es el triunfo de la iniquidad es la abominación de la desolación la tierra entera será llena de cadáveres los cadáveres son estos muertos vivientes que por su sustento se venden al impostor y hacen trato con la bestia dándole su propia vida a cambio jugando con su condenación hasta que yo yo mismo baje y los destruya a todos pedidme pedidme día y noche que venga y vendré vendré para regir la tierra destruiré al adversario y pondré fin a la iniquidad mataré a todos los impíos y sobre la tierra ya no habrá más desolación apareceré una noche toda la tierra llena de cadáveres porque daré paso a mi ángel que como en Egipto les herirá y una lluvia restauradora borrará toda de vuestra vista y saldrá el sol y me estableceré en lo alto del santuario para reinar pues también un mensaje fuertísimo y con muchos temas que vamos a intentar bueno pues seleccionar tal vez lo más importante aunque me hace la pena pues meditarlo tal vez aclarar a lo mejor lo que pueda ser más confuso o que pueda generar alguna duda aquí lo que nos está hablando lo que antes habla ya del periodo de la gran tribulación que es algo también de nuevo recogido en la escritura en el apocalipsis se ve perfectamente básicamente el apocalipsis habla mucho de este periodo y Jesús ya nos previno en su discurso escatológico de que en este fin de los tiempos pues habría todas estas tribulaciones aquí lo que pasa es que toca el aspecto concreto de la profanación eucarística y lo que nos dice es que después de un desastre el que sea de tipo natural pues será cuando aprovechen para esos sacrilegios en los templos y nos pide que en ese momento que incluso la defendamos físicamente o sea que físicamente protejamos la eucaristía y si hace falta para evitar precisamente aún con riesgo de nuestras vidas pues que la defendamos porque él está vivo allí o sea es que realmente está él entonces es salir a defender al propio Dios pero que está en eucaristía y por tanto indefenso ante cualquier profanación o cualquier sacrilegio y luego pues nos va un poco pues explicando qué ocurre cuando se produzca esta prohibición de la eucaristía y él dice cuando se cometa el mayor sacrilegio que es realmente abolir la eucaristía entonces cuando el mal se cebará y dominará el mundo porque claro sin eucaristía no puede haber vida verdadera hay una frase a mí me ha impresionado muchísimo él mismo hace una parafrasea una de las frases del evangelio en el evangelio hay un momento que dice cuando yo sea elevado y se refiere a la cruz cuando sea elevado en la cruz atraeré a todos a mí es decir cuando yo sea crucificado pues salvaré a todos y los atraeré a todos a la salvación y él entonces aprovechando esta frase dice otra frase tremenda que nos debería también de poner los pelos de punta dice cuando yo sea tirado por tierra y pisoteado él atraerá a todos los hombres así ese él es el otro es Satanás y es el anticristo o sea que cuando esa la eucaristía que es él mismo pues sea pisoteado tirado y prohibido entonces será cuando el demonio va a tener el máximo poder en la tierra va a ser el príncipe de este mundo y el anticristo va a ser el rey o el príncipe de este mundo y va a tener todo el poder y esto es porque efectivamente en el mundo si no se celebra la eucaristía pues se acaba la vida y poco a poco se va muriendo entonces esto pues debería de hacernos reflexionar muchísimo y ser también conscientes y estar preparados de esta advertencia que se nos hace porque esto está profetizado está en la escritura y por tanto es algo por lo que vamos a pasar ya decía antes que la abominación de la asolación pues está dicho en muchos sitios y por tanto pues tenemos que estar preparados y aquí es muy bonito también como él nos anima y nos va dando confianza también nos dice también este tema de la marca esto que habla él de que la marca que habrá una marca y que no se podrá comprar o no si no se tiene esa marca eso también está perfectamente predicho en el apocalipsis de hecho me he traído el texto para que para que se vea que realmente es exactamente tal como lo dice aquí Jesús en el mensaje está hablando de la bestia que es el anticristo y luego también del falso profeta que está obligando a todos a adorar la imagen de la bestia y entonces dice a continuación estamos ya en el capítulo 13 capítulo 13 del apocalipsis dice y habla de esta bestia que es el anticristo y ella hace que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos reciban una marca en su mano derecha o sobre su frente y que nadie pueda comprar o vender sino el que tenga la marca por tanto ya el apocalipsis y la escritura nos avisan de que esto va a suceder se quedará una marca ¿qué puede ser esa marca? pues hombre a poco que uno aplique sentido común pues esto del microchip que justo se coloca ahí en la palma de la mano o en la frente pues encajaría muy bien con esto entonces efectivamente pues o haces la idolatría de adorar a la bestia y entonces te dan el chip y entonces ya puedes ir a comprar en cualquier sitio o si no pues te quedas fuera del circuito que es algo que ahora es perfectamente factible ya tal como está ya montado todo pues ya no entonces sería muy fácil para alguien que tuviera el poder como el anticristo lo tendrá pues simplemente prohibir el dinero físico decir a todo el mundo funciona con esta tarjeta que ya hay que ponerse pero para que le den la tarjeta primero hay que apostatar y hay que adorar a la bestia entonces por eso es tan bonito como Jesús nos habla y dice oye vosotros a pesar de todo da igual no os dejéis marcar porque eso significará que idolatráis y que apostatáis sino que confiar en mí y habla de este tema pues del alimento tanto el material como el espiritual y dice que en el material pues que nos ayudemos que vivamos como cristianos que con caridad nos socorramos mutuamente intercambiemos los bienes que tenemos incluso habla de que puede haber multiplicación de estos alimentos bendecidos si alguien los tiene pues que eso tendrá un efecto multiplicador como ya ha ocurrido muchas veces en el antiguo testamento y sobre todo en el alimento espiritual que la eucaristía dice viviréis de la eucaristía porque la única fuerza que se puede tener para pasar esta tribulación es a través de la eucaristía gracias a esos sacerdotes que jugándose la vida pues irán de casa en casa para consagrar celebrar la misa y poder alimentar al resto al pueblo de Dios que permanece fiel no nos va a que andar mucho tiempo pero yo si me gustaría comentar un último aspecto que también es muy importante porque además también está en la escritura Jesús dice bueno pues este plazo más o menos será unos tres años y uno dice hombre como puede decirnos así el plazo y esto como es posible lo dice la escritura claro pues porque también lo dice la biblia y está dicho además por varios en varios sitios o sea está el profeta Daniel por ejemplo pues habla de este tema y lo voy a leer también para que veamos que está ya dicho entonces el profeta Daniel cuando va hablando ya en sus últimos capítulos habla de todo este periodo de la gran tribulación del fin de los tiempos etcétera y entonces dice textualmente dice le va el ángel le está instruyendo y entonces le dice el ángel desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloque la abominación de la desolación bueno esto ya no suena ya sabemos lo que es supresión del sacrificio o sea que desde que se suprima la Eucaristía pasarán 1290 días dichoso el que espere y llegue a los 1335 días por tanto nos está dando justo son los los días que corresponden a los 3 años y algo en otro sitio también habla de que el anticristo tendrá una semana de poder una semana en términos bíblicos se entiende por cada día es un año entonces son 7 años y dice a mitad de la semana será cuando salga su cara y su aspecto de persecución en la primera parte tendrá un aspecto más benéfico más benefactor en la segunda parte pues será ese aspecto de persecución y por tanto pues también encaja 3 días y medio sería 3 años y medio por tanto pues también lo tenemos o sea que incluso Jesús nos dice hasta el plazo y el tiempo que vamos a tener que pasar por este por este periodo bueno aquí se pueden decir muchas cosas como no tenemos más tiempo pues lo vamos a dejar aquí vamos a a recordar cómo conseguir este libro y en sus sencillos programas pues seguiremos un poquito perfilando esto y terminando de profundizar en todos estos temas tan importantes y tan decisivos para nuestra salvación pues podéis hacer los pedidos por email en la dirección de correo electrónico vdcjmexico arroba hotmail punto com vdcjmexico arroba hotmail punto com y también lo podéis hacer por teléfono en el número 55590547 55590547 podéis enviarnos vuestras dudas o sugerencias al correo verdadera devoción arroba gmail punto com y tenéis toda la información en la web vdcj guión tomo guión rojo punto com pues muchas gracias Marisa nos despedimos hasta el siguiente programa venir venir a mí no importa lo que habéis sido porque soy yo mismo que nos ha salido al encuentro te llenarás de gozo al contemplar como el amado se desvive por sus criaturas la verdadera devoción al corazón de Jesús desde España en los dictados de Jesús al mundo sale al encuentro para ti por Mundo Católico construyendo la civilización del amor